Es un honor para mí estar en esta final nacional del concurso de programación como integrante del proyecto SMART. Para mí esto representa un orgullo, ya que nosotros buscamos a través de la programación crear solución a diferentes problemáticas sociales. Mi proyecto es Aeropresas, que se trata sobre un cultivo aeropónico automatizado. En este momento estamos haciendo demostraciones académicas con este proyecto. Lo que más me apasiona de este es la innovación y cómo, siendo mujer, estoy inmersa en la tecnología. El concurso nacional de programación ya lleva siete años. Realmente es una actividad que organizamos todo el año, donde participaron para esta versión 426 colegios. Entre los que se encuentran privados y públicos, hay una mayor participación de colegios públicos. De 27 departamentos, de estos 426, 10 llegan a la gran final. Para nosotros es muy importante esa articulación público-privada, porque es la forma en la que podemos potenciar este tipo de iniciativas, que lo que buscan es que más jóvenes se vinculen desde temprana edad al mundo de la tecnología. Estos esfuerzos no pueden solamente construir desde el gremio, y por eso para nosotros es muy importante la interacción y el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, quienes se han unido para poder seguir construyendo entre todos este cierre de brechas y el crecimiento y movilidad social que tiene la tecnología en nuestro país. Para el Ministerio, esta es una gran oportunidad para poder materializar estos sueños de hacer de Colombia una potencia en ciencia y tecnología. En alianza con FEDESOF, el gremio del software en Colombia, el Ministerio de Comercio, Impulsa y por supuesto todos nuestros estudiantes y docentes, hemos venido avanzando en esta gran final. Más de 400 proyectos se presentaron, proyectos de base tecnológica desarrollados por nuestros estudiantes y docentes de colegios públicos y privados, con el propósito de llegar a la gran final. Hemos traído 10 equipos de todos los departamentos, Antioquia, Boyacá, Santander, Atlántico, entre los más sonados, con soluciones que permiten luchar contra el cambio climático, que hoy nos permiten tener un gran semillero de los próximos ingenieros de sistemas y programadores del país. Colombia, potencia de la vida.